Hola, hola mis amigos. Aquí estamos a la orilla de un río que hay en Jacksonville, al norte de la Florida. Un río que hace una desembocadura con el mar. Y entonces quería mostrarles, estaba mirando aquí en la orillita, y voy a enseñarles la cantidad de caracoles negritas que hay aquí en la orilla de este río. Posiblemente aproveche y me lleve unos cuantos para la casa de estas neritinas. No son de los de cuernos, son de los color oliva, lisos, pero hacen la misma función de comerse las algas del acuario y ayudarnos con la limpieza. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si baja un poquito para enfocarlo. Aquí los pueden ver, los caracoles negritinas. Vamos a recoger unos cuantos para nuestras peceras. No son de los que tienen cuernos, pero al igual nos sirven. Quiero decirles que hace unos días atrás yo había comprado en Amazon que eran como 100 caracoles estos por, no me acuerdo si eran 25 o 30 dólares. Sin embargo, mira aquí que cantidad hay que podemos obtener fácilmente. Aquí puedes recoger unos 100 en unos minutos. Estas son las caracoles negritinas de color marrón, que son muy útiles para la limpieza del acuario, lo que es comerse las algas. Son muy buenos para comer las algas que salen los cristales de las peceras. Y entonces, bueno, este pequeño videíto lo quería hacer para mostrarles cómo a veces en la misma naturaleza podemos obtener las especies que necesitamos para nuestros acuarios. Los dejo. Un bonito día para todos. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Bye, bye.